Paso de tener una letra de 300 dólares mensuales a que se duplique la letra de mi carro Y literalmente mi visión de túnel era tal que yo voy a girar hacia la izquierda Y yo solamente sentí el golpe, el impacto Y me he percatado que yo tengo un golpe en una pierna Tengo como unos cortes cuando el airbag de abajo se soltó Hola, hola mis amigos, mi nombre es Víctor, esto es Víctor el aviador Y el día de hoy te voy a estar haciendo mi experiencia personal Con respecto a letras de carro, seguros de carro Y con respecto al freelance Si señor, quieres trabajar a tu bola, tienes deseos de hacer dinero Pero no quieres un jefe que esté arriba de ti Ahí todo el tiempo cumpliendo horarios, yendo a trabajar cuando no quieres, etc, etc Bien, quieres hacer Uber, quieres hacer Lyft, quieres hacer Instacart Todo eso está muy bien, pero hay cositas de las cuales te tengo que advertir Porque no quiero que pases por lo mismo que no solamente que pasé yo Sino que pasaron muchas personas también en esta ciudad de Miami Bien, Uber como plataforma, seguros de carro Carros, letras Te voy a decir mi experiencia Y te la voy a decir con la mayor claridad del mundo Cubano que llegó de Cuba Cubano que quiere sacarse de un carrito Cubano que ve un carrito del año Nunca había tenido Lo más que había tenido en Cuba era una bicicleta La perra que se la voy a poner ahí en la imagen ahora Como yo le decía, la perra La perra que en la parte de adelante de la goma Se rompió la goma y le tuve que poner un pedazo de una tapita de sobrante Y aquello parecía un caballo Porque aquella bicicleta saltaba más que cualquier cosa Aquello era lo más incómodo del mundo De hecho, gracias a Dios Santísimo Que me permite tener la próstata sana todavía Porque entre el sillín de esa bicicleta Más esos brincos quedaban horribles En fin Cubano que se saque el carrito Un Honda Civic 2020 Lindísimo Precioso Me embullo, le empiezo a hacer cositas Llega Yo lo saco en marzo de 2020 Inmediatamente después llevo la p*** La primera pregunta es ¿Y cómo hago ahora para apagar la letra de este carro? Bien Yo trabajo en la aviación Muchas personas lo saben Y la aviación fue de las primeras cosas que golpeó La p*** Fue de las primeras cosas Enseguida eso fue deprimente El cielo de Miami que estábamos acostumbrados a verlo llenos de aviones Pasó de tener aproximadamente 100, 200 aviones llegando al aeropuerto por hora A pasar a 3, 4 aviones cada una hora Por mucho Y habían periodos de tiempo en el que pasaban 3 horas Y no se escuchaba ni un solo avión en el cielo Honestamente deprimente Bien Víctor se pone a hacer Uber Víctor se pone a hacer Instagram Pero ¿Qué pasó con Instagram? Instagram daba muy buen dinero Pero llegaron Y le empezaron a poner los famosos robots a Instagram Y las mejores órdenes Las cogían personas Que tenían esos robots instalados en sus aplicaciones En sus teléfonos Entonces las personas que íbamos normal por el canal Como yo Pues las órdenes que cogíamos eran prácticamente nada Prácticamente órdenes de 10, 12, 13, 14 dólares Teníamos que comprar 46, 47 artículos Entonces aquello era un desastre Dije Instagram no me está dando Hay que buscar otra cosa Y ahí apareció Uber Mi licencia de conducción Que era de 2018 Ya tenía acumulado un año total de experiencia Porque Uber no te permite hacer Al menos aquí en los Estados Unidos No te permite hacer No sé cómo será la política en otros países No te permite hacer Y trabajar en la plataforma Si tu licencia tiene menos de un año de experiencia O sea, si eres un chofer novel No puedes trabajar con menos de un año En la plataforma de Uber Bien, mi licencia cumplía esos requisitos Dije vamos a hacer Uber Me pongo a hacer Uber Y todo va bien Pero las millas del carro Sube que te sube Que te sube Que te sube Por suerte Los Honda son tanques de guerra Señores Yo a todas las personas Aquí hago un paréntesis pequeño Todas las personas que vienen a este país Y que anden buscando un carrito que sea Económico Que aguante golpes Que aguante palos Que aguante el día a día La mecha Como le decimos nosotros La mecha diaria Yo les recomiendo los Honda El Accord ¿Por qué no te lo recomiendo? Porque es un poquitico más caro El Civic Es la gama como que más bajita Y es un carrito Que es para aguantar mucho más los palos Para aguantar mucho más los golpes Bien El Civic Que yo veía Que las millas Y suban las millas Y suban las millas Señores Yo hacía prácticamente Ya la semana Promedios altísimos en millas Altísimos Yo al mes Yo le ponía a ese carro Más de 10.000 millas Pero fácil Muy fácil Regreso a la aviación El tema de las millas bajó Pero ya estaba muy alto Llega a 2022 Y en 2022 Con los precios de la gasolina Sube que te sube Trepando Sin parar Los Honda Civic Se pusieron muy de moda Porque Mi carro estaba Que hacía prácticamente 35, 36, 37 millas Por galón En la ciudad O sea Una auténtica Locura Reviniente Un carro que era una foforera Era una foforera Literalmente Bien Mi carrito Se pone muy de moda En el mercado Y Victor Ve unos anuncios De Acura Victor Zembulla Dice Ay que rico Un Acura Ya es hora de cambiar el carro No Grazo el carro Y de eso te voy a hablar Más adelante Cambio el carro Y aquí viene El segundo error Paso de tener Una letra De 300 dólares mensuales A que se duplique La letra de mi carro Que pasa a ser entonces De 600 dólares El seguro Que yo pagaba Ciento y tantos dólares Cortos Al ser un carro Más moderno Al ser un carro De más valor Que le pasó al seguro Subió Me subió el seguro El seguro Me subió a 303 dólares 304 dólares Es una de esas dos cifras El tema es que Tanto la letra del carro Como el seguro Se duplicaron en mi precio Sin sacar cuentas Y sin hacer nada Más menos Tirando un cálculo a ojo De cuánto es que gano Y que si Que si gano Esto Y que si gano Lo otro Haciendo cuentas Con un dinero Que no tienes Que es el otro error No hagas cuentas Y no cuentes Con un dinero Que no tienes No cuentes Con que Puedes perder tu trabajo No cuentes Con que te puede pasar algo Todas esas cosas Hay que tenerlas en cuenta Pues bien Saco el carro Entrego mi CIVIC Que ya yo lo tenía Bien enchuladito Bien bonito Y me saco el acuro Por razones Estas montito Me moví Porque el seguro Que tenía Además de que había subido Prácticamente al doble No me cubría Un carro De renta Para yo moverme Mientras el mío Lo arreglaban Adivinen que pasó El accidente fue en septiembre De 2022 Y no había piezas Aquí en los Estados Unidos Para el carro Acura Que hasta ese momento Se consideraba Un auto De importación Todavía No había piezas Total El accidente fue en septiembre Y el carro Me lo entregaron A los dos meses En ese tiempo Tuve que seguir Pagando la letra Tuve que seguir Pagando seguro Y además de eso Tuve que Comprar la motico Y pagar la motico La cuenta nueva Los ingresos Se quedaron normales Y los gastos Subieron ¿Qué fue lo que tuvo Que hacer Victor? Vamos a hacer Uber Vamos a hacer Uber Para asumir entonces Los gastos De todos los gastos Normales Comunas y corrientes Que tiene uno Y además de eso El seguro que subió Por el accidente Y además de eso La letrica del carrito Me pongo a hacer Uber Llega el año 2024 En el año 2024 Con muchos cambios Y con muchas cosas Que estaban pasando Pues me vi en la necesidad De retomar El Uber Mi seguro Progressive Yo estaba pagando Alrededor de 300 y algo O 400 Porque cuando me llegó La renovación De mi seguro Anterior Que era Infinity El seguro El seguro Pues me subió Aún más Porque entonces Cubrió todo Lo del accidente Anterior Bien Cuando llega A ese tiempo En el que estoy Haciendo Uber Una tarde Que ya estaba Extremadamente cansado Una tarde De domingo Después de haber Estado trabajando Hasta esa madrugada A las 3 de la madrugada Eran aproximadamente A las 7 de la noche Dejo una carrera Un viaje Y literalmente Mi visión de túnel Era tal Que yo voy a girar Hacia la izquierda Y yo solamente Sentí El golpe El impacto Yo no vi más nada Yo sentí el impacto El humo De los compartimentos Del airbag Que se soltaron Se soltaron Más no se inflaron Y yo solamente Me di cuenta De que era Con lo que había chocado Cuando yo vi Un carro Que estaba derrapando Al frente mío Un carro rojo Y yo dije ¿Y este carro De dónde salió? O sea ¿Cómo sería? El nivel de cansancio Que yo tenía Y mi visión de túnel Que yo solamente Vi el carro En ese momento En el que leí el golpe Bueno El carro automáticamente Se paró El carro automáticamente Empezó a llamar a la policía Yo me quedé en el lugar Como se debe hacer Si tienes un accidente No importa Si es tu culpa o no Tienes que quedarte en el lugar Tienes que chequear La condición De las otras personas Y tienes que ver Qué fue lo que pasó Y nunca Absolutamente Nunca Te vayas A ir de la escena Porque Independientemente De lo que hagas La policía va a dar contigo Lo peor que puedes hacer Es huir de una escena De un accidente Así tengas tú O no tengas la culpa Nunca te vayas A la escena De un accidente Porque la policía Va a dar contigo Y entonces Así no haya sido tu culpa Entonces vas a tener Problemas Porque se va a convertir En un hit and run Le vas a ver Dar a otro carro Y vas a ver Vivo de la escena Usted se tiene que quedar En la escena Tratar de calmarse Llamar a la policía Tomar fotos Inmediatamente Toma fotos del lugar Y quédate tranquilo Llama a la policía Y llama a tu agencia De seguro Y a partir de ahí Empiezas a armar El caso Bien Llamamos a Llamó mi carro A la policía El otro señor Llamó a la policía Y honestamente Colgué la llamada Cuando vi que le estaba llamando Chequeé que no había Más nadie con él Y me he percatado Que yo tengo un golpe En una pierna Tengo como unos cortes Cuando el airbag De abajo se soltó Me cortó la pierna Bien Ahí comienza La odisea Una odisea Que hasta el día de hoy Está vigente Fue mi culpa Fue culpa mía Y cuando yo Abba el reclamo A mi seguro Mi seguro Me dice Ok Lo vamos a llevar A una yarda Lo vamos a hacer Un análisis Y lo vamos a mirar Y no nos vamos a contactar Contigo Se contactan conmigo Y me dicen Tu carro es perdida total Lo vamos a hacer Es que vamos a llamar El seguro A tu carro A tu banco Al banco que tiene tu carro Y le vamos a notificar Le vamos a pagar Y si tú estás upside down Mis pagos estaban todos a ti Entonces upside down Es cuando tú Debes más del carro Del valor del mismo carro Y mi carro estaba Estaba Está corriente Si le pagamos al banco Y sobra algo Entonces te lo damos Si no Pues bueno Ya sabes Recibo la llamada De que el carro Es perdida total Que van a hacer eso Pero Recibo una llamada De Uber Que me dice Tú tuviste un accidente Y yo sí Tú tuviste un accidente Mientras estabas en la plataforma Le dije Pues sí Me dicen Bien Nosotros le notificamos A tu seguro Que somos nosotros mismos O sea Es Progressive Y Progressive Progressive es mi seguro Y Progressive a su vez Es el seguro del carro Nosotros le notificamos A tu seguro Que es Progressive Que somos nosotros mismos De que tú estabas Haciendo Uber Sin embargo Como tú no tenías Un pasajero encima Y tú no estabas Yendo a recoger A ningún pasajero Nosotros no vamos A cubrir tu accidente Y Progressive me dice Como en tu póliza No está cubierto Que tú estés haciendo Actividades De carácter comercial Como es el caso De Uber Instacart Lyft Amazon Flex DoorDash Todas esas aplicaciones Que te puedes conectar Con tu carro Hacer entregas Pues entonces Nosotros no vamos A cubrir tu accidente ¿Qué pasó? Yo quedé literalmente En el medio De las dos pólizas Yo dije Bien ¿Qué cosa es lo que Está pasando? Ustedes no cubren El accidente Solamente están Cubriendo el accidente De la otra persona Los daños A la otra persona Y entonces No está cubriendo Un mil seguro La plataforma de Uber Porque no tenía Ningún pasajero encima Y no estaba yendo A buscar Absolutamente nadie Eso fue lo que pasó Ninguna de las dos pólizas Se hizo cargo Y a día de hoy El carro está Allá afuera Parqueado Aquí afuera De mi condominio Un espacio de parqueo El carro Sigue chocado Y entonces Está todo el tema Con el banco Situación en desarrollo Noticia en pleno desarrollo Como dicen en los noticieros ¿Cuáles son Mis consejos para ti? Antes Paréntesis Progresis Progresis Al renovarse mi póliza Me dicen A la hora Ahora Vamos a renovar tu póliza Y como tú estabas Haciendo actividades comerciales Para que no tengas Ese tipo de problemas Pues entonces Lo que vamos a hacer Es que te vamos a cubrir Te vamos a mandar Una póliza Sin antes consultarlo Conmigo Ojo En la cual Estés cubierto Para ese tipo De actividades comerciales Adivinen De cuánto fue la póliza La póliza Mensual 1100 dólares O sea ¿Quién da 1100 dólares En esta ciudad Por Asegurar el carro Máxime Que si ellos Lo hacen Porque uno Estaba haciendo Uber Entonces tienes que Trabajar Uber Las 24 horas al día Cosa que tampoco se puede Pues la aplicación De Uber Te limita A solamente 12 horas diarias De tu poder Trabajar en la aplicación Yo sencillamente Y se los confieso Yo les dije No Yo no voy a pagar Esa póliza Procuren que yo no vaya Descontado Ni un solo centavo De mi cuenta Desvinculé Todas las tarjetas mías Las desvinculé Las tarjetas que estaban En pago Porque yo les dije Yo no los mando a ustedes A hacer esa póliza Segundo Ustedes van a asegurar Que carro Si el carro Que ustedes se suponían Que ustedes estuvieran asegurando Está chocado Aquí en la parte de afuera No se puede utilizar Porque tienen los Uber Acafuer Entonces yo no voy a pagar Esa póliza Y en la parte En la que estamos ahora Con el banco Es ver De qué forma ellos Solucionan Porque en realidad El banco es el dueño Del auto De qué forma ellos Solucionan Ese problema Con la póliza Entonces ahora es El banco Contra progresa A ver qué cosa es Lo que sucede Mis consejos finales Para ustedes No se dejen llevar Por el carro bonito Por el carro grande Por el carro luposo Saquen bien sus cuentas Miren a ver cuánto ganan Hagan sus presupuestos No se dejen llevar Solamente porque el carro es lindo Señores al final La experiencia Le da a uno entender Que son al final Cuatro ruedas Y que lo que hacen Es llevarlo a uno Al trabajo Con el ritmo Que tiene esta ciudad Esta ciudad de Miami Donde cada vez Los gastos son más grandes Donde cada vez Se vive más al límite Con los trabajos Con las cuentas Con los biles Con todo Que cada vez Se pone más cara Son cuatro ruedas Al final Que te están llevando Desde A hasta B Entonces Carrito económico Un carrito Que el seguro sea barato Si pueden Y tienen la posibilidad De ahorrarlo Ahorren Cómprese un carro Que sea cash Que no tengan letra Que sea solamente pagar El seguro No vale de nada Que si el carro grande Que si el carro del año Que si No vale de nada Al final son cuatro ruedas Que te están llevando De un lugar a otro Y que al final No te van a enterrar Con este carro Si eres recién llegado A la ciudad Toma estos consejos Toma estos consejos Compra algo Que tú puedas Costearte Compra algo Que tú puedas pagar No te dejes llevar Yo sé que Venimos de un país Donde es prácticamente Imposible tener nada Pero hay que Señores Poner los pies En la tierra primero Y asegurarnos bien De que podemos Pagar las cosas Son cuatro ruedas Como te digo Que nos llevan De un lugar A otro lugar Así que Mucho cuidado Mucho ojo Si estás haciendo Uber Con tu carro Mira a ver otras opciones Hay compañías Que rentan carros Totalmente asegurados Para que no tengas Que poner las millas A tu carro Recuerda que es tu carro Uber no está pagando Lo que debería Y están pasando Y están pasando Muchas cosas Así que estos son Mis consejitos Para ti En el día de hoy Ya que no quiero Que te pase Lo que me sucedió A mí Yo soy Víctor Esto es Víctor El aviador Suscríbete Si no lo has hecho Activa la campana De las notificaciones Y déjame saber En los comentarios Si haces alguna De estas actividades Desde dónde Es que me estás viendo Y si has tenido Algún tipo De experiencia Dime si haces Uber Cuánto están pagando En tu zona Dime si has tenido Alguna historia Algo que te haya pasado Con algún pasajero Yo soy Víctor Víctor el aviador Me despido Hasta la próxima entrega Chao Chao